Buenos días, les cuento que anoche nos cancelaron el bus y les voy a enseñar cómo se ve el cuarto en el que me quedé anoche. Me desperté a las seis y media, me fui a arreglar, y eso es todo lo que hay en este cuarto. La cama, lo bueno que tienen de estas cosas, porque se me olvidó mi cargador, y he puesto a cargar algunas cositas. Toda la noche estuve cargando, y pues así se ve. Allá abajo están construyendo. Hay una calle. Ah, ya tengo hambre. Voy a ir a desayunar al McDonald's. Día número dos. Ahora voy por la Elliot Street. Voy a ir a buscar algo de comer. Así que me voy a ir por acá. Les voy a enseñar esta calle. Esta calle me gusta por el edificio, como se mira. Bien bonito el edificio. Me recuerda bastante a Nueva York. Son las ocho de la mañana. Dormí bien. Así que hoy sí. Primero día. Hoy sí me voy. Sí me voy. He amanecido con todo el positivismo del mundo. Pensando de que voy a estar en mi casita. En la noche. Tipo ocho de la noche. Ah, tengo hambre. Voy a entrar por aquí. Tengo, tengo que estar un cuarto a las nueve otra vez en la estación. Y primero Dios. Hoy sí. Hay más gente para abordar. Poder irnos. Dios, tengo hambre. Voy a comer McDonald's. Así que voy a ir al McDonald's del Queen Street. Está haciendo frío. Está a seis grados. Aquí salí justo enfrente. Así que primero Dios sirvan rápido porque tengo que estar rápido. Pasemos. Voy a enseñar aquí la Queen Street. Y aquí vamos a ordenar ya. McDonald's. Comida. Aquí vamos a empezar. Start order. Breakfast. Este es el menú. Veamos, veamos. Yo siempre pido un muffin de huevo. New York City Benedict. Ah, lleva tocina. Yes. Milk. Hash brown. Y de tomar un café. Small. Full cream es ok. Luego. Vamos a pedir nada más. Uno. Ay no, dos. Uno. Yes. Eso me salió. 10 dólares. Pueden pedir hamburguesas. Las hamburguesas. Papas fritas. View my order. And then. 2.50. Está barato. Lo voy a pedir de una sola vez. A tu order. Porque necesito agua. Take away. Y ya es hora de pagar. Este es el desayuno que pedí. Es un bag de tostado. Supuestamente estilo New York. ¿Qué les parece? Tocino. Queso. Mayonesa. Huevo. Y el hash brown. Y el café. Tu partú. Aquí estoy. Otra vez en la estación del bus. Y. No. Veo mucha gente. Así que primero. Adiós. Bueno. Primero adiós. En. Nos podemos ir ahora. Solo que este bus. Ya no es. Es un bus. Los asientos se ven. Cómodos. Incluso. Mejores que los. De los más baratos Y bueno, como es de día Pude dormir, entonces voy a Ya voy descansada Y se supone que voy a ver mejor Las cosas que hay en la calle Y es mejor viajar de día Pero si has descansado bien Durante la noche Bueno, vamos Arriesgándonos aquí Así es el bus Me voy arriesgando Que otra vez nos regresen Primero adiós Ya está abierto al mediodía Un tapo Así que me voy a ir adelante Y a la señora Que dice Que por ella no hay problema Pero ya llevo dos días aquí Así que Primero adiós Los asientos son un poquito menos cómodos Pero Ay, mi modo Bueno, entonces Sí es cierto Que están cerradas las calles Hay una aplicación Bueno, no es una aplicación Es la página web Que se llama Journeys Dot Ncda Y Aquí sale el mapa Atún X No 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 Llegamos a Manukao, ese centro comercial es bien grande. Y aquí en esta ciudad de Oakland hay un Six Flags que se ve super grande, me gustaría ir algún día. Tienen montaña rusa, un parque. Y esta es la estación de Hamilton. Y solo hemos parado 20 minutos, media hora, sí media hora. No da chance para ir más allá de la estación. No da chance para ir más allá de la estación. No da chance para ir más allá de la estación. No da chance para ir más allá de la estación. No da chance para ir más allá de la estación. Tiene gente que se preocupa también. Pero vamos a tener 30 minutos. Puedes ir a la café o la cerveza o la habitación o la habitación. Ojo a la habitación. Ojo a la habitación. Tienes que irán a la estación. Tienes que irán a la estación. Tienes que irán a la estación. Ok, ya es hora de ir. Tienes que irán a la estación. Tienes que irán a la estación. Kareeta. Siempre vamos a la estación. No déjole, niña norca, el fin. Hemos instalado este es linea que es la estación solo al café aquí hay nieve está súper helado y ya están subiendo las personas creo que puedo subir con esto espero porque tengo frío un montón de charcos los charcos de la nieve qué bonito hay una cascada bueno amigos ya llegamos son las son las 8 y 40 de la noche llegamos en casi 12 horas saliendo de este Oakland con la esperanza de que íbamos a regresar porque la calle como vieron la calle estaba llena de nieve y por eso es que la habían cerrado y gracias a Dios ya llegamos a la estación de Wellington mi bus pasa a las 8 y 55 así que voy a esperar aquí unos cuantos minutos no mucho quizás unos 10 y estoy contenta porque ya llegué no me duele nada la verdad que el asiento estaba bien cómodo aunque quizás el otro bus hubiese estado mejor ese bus estaba tranquilo y había poca gente o sea que estuvo estuvo muy bien el viaje lo recomiendo hasta aquí voy a dejar el video espero que se hayan entretenido y hayan conocido un poquito de un viaje corto muy corto bye